El partido Movimiento al Socialismo, afín al expresidente boliviano Evo Morales, registró una intención de voto para las elecciones presidenciales del 29.2% y supera a Comunidad Ciudadana, que tiene el 15.3%, y a Juntos con el 13.7%. Un reciente sondeo afirma que la dupla al Movimiento al Socialismo con Luis Arce rumbo a la presidencia y David Choquehuanca, para ocupar el cargo de vicepresidente, supera por más de 10 puntos a sus más cercanos rivales, que integran el binomio de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. En el tercer lugar aparece la terna de la presidenta interina en Bolivia, Gianine Áñez, y Samuel Doria Medina, con el 18.2% de las preferencias.